Nuestra región, siempre lo decimos, se hace un excelente periodismo local. Hay personas que se dejan la camiseta, sudan la camiseta todos los días, por llevar información a su entorno, en distintas ciudades, en distintos municipios, en distintas comarcas. Queremos reconocerlo todo hecho, todo ello esta noche, porque sin duda Canal 33 se nutre de algunas de las noticias que ellos publican para sus entornos más próximos. Por eso vamos a llamar al escenario y vamos a ir viendo en pantalla, por ejemplo, en la zona norte, Crónica Norte es uno de los periódicos más conocidos, Alcobendas, Algete, San Sebastián de los Reyes, Ángel Sánchez. Llamamos también de Diario de Rivas a Celia González, a Drín Alcalá, Daniel Alonso y fue en la Brada Noticias a Julián Domínguez. Por favor, que vengan por aquí. Ahí estamos viendo sus cabeceras. Te van a encartarte, Diario de Rivas, Ángel. Diario de Rivas. Celia. Celia, Drín Alcalá. Drín Alcalá, Daniel Alonso. Y fue en la Brada Noticias el último. ¿Quién me falta? Pues ya está. ¿Está tú? Ah, viene. Ah, viene contigo. Ah, vale. Por si me caigo. Vale. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.